Hola amigas y amigos de 30Gamers, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Y aquí les tenemos un pequeño gameplay de 12 minutos o 12 minutos Este juego indie, si se fue así que es medio indie por lo menos De Annapurna que acaba de salir a mediados del mes de agosto del año 2021 Y pues bueno, esto es una aventura de point and click Obviamente no van a haber mucha acción que digamos La interfaz es, pues se puede decir que es más para un juego de PC Por así decirlo, es más cómodo jugarlo con mouse Pero aquí lo estamos jugando en una Xbox Series X Gracias a Game Pass Entonces este juego también ha salido para Steam Entonces está alrededor de unos 220 pesos mexicanos Si no mal recuerdo, la última vez que vi Por lo poquito que he jugado, yo creo que sí se los recomiendo bastante Entonces vamos a irle dando una pequeña prueba del juego Para que ustedes vayan calando y a ver si les gusta Este es un thriller Y bueno, para darle solamente una introducción Es este... Tienes que evitar que tu esposa muera O en su defecto también tú Entonces vamos a irle dando este al juego Justamente aquí me acabo de morir Pero... La verdad no sé qué hacer para salvar a mi esposa Solamente vamos a intentar una... Un intento, una vida Solamente es para darles un poquito de... De contexto Aquí vamos a agarrar las tazas Ahorita se los voy a ir explicando A ver si tenemos tiempo Y bueno, ahí mi esposa me saluda muy efusivamente Y bueno, el chiste es de que Ella te preparó un postrecito Una ocasión muy especial para los dos Porque te tiene una grata sorpresa Y esa sorpresa es de que está embarazada Entonces es como que también para que Te encariñes un poquito con el... Con los personajes del juego Entonces lo que va a pasar Es que va a llegar un pseudo policía A tu departamento Y este policía Va a matar a tu esposa Y luego te va a matar a ti O al revés Digo, al final le cuentas El chiste es evitar Que este... Que muera Entonces todavía no descubro cómo hacerlo Tengo la impresión O tengo este... Una teoría sin bases para hacerlo Entonces lo que voy a hacer Va a ser decirle a la esposa De que ya estoy listo para Echar aquí el... 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 El postrecito Ahí que se ponga... Se ponga chida Que se apure Ok Ahorita me quedé callado Porque justamente estaba pensando en otra teoría Que igual ahorita También intentamos Vamos a robarle el celular a la esposa Para ver si nos sirve Ahorita Entonces ella Va a sacar el postrecito Lo va a poner Y lo que yo voy a hacer Va a ser meterle pastillas A su taza Para que se quede dormida El juego está en inglés También está en español Pero Les recomiendo que lo jueguen En idioma inglés Ya que está este William Dafoe Como un personaje Que le da la voz al policía Y a este antagonista Entonces pues sí Se lo recomiendo bastante Entonces Ahorita lo que vamos a hacer Es lo que les venía diciendo Como les decía La interfaz es muy parecida A lo que sería Un juego de computadora Vamos a llenar Las tacitas con agua Que no sé por qué Un postre con agua Si puede hacer Un cafecito Un té Hasta un vinito Aquí lo que vamos a hacer Es combinar las pastillas Uy creo que me vio Bueno si me vio Pero este Creo que no A ver si no hay problema Híjole Pero cual es la Ah ya Esta es la que tiene Píldoras Ahí está Tengo este cuchillito Porque me quiero defender Ah Alerta Pigs Te voy a decir Que la mesa Ya está lista Y bueno Ahorita el juego Pues es bastante rápido Estás en este loop Eterno Y hay varias formas De interactuar Con el Con el ambiente Y con este departamento Desde irle diciendo A tu esposa De que Hay un policía Y de hecho Un Pachis Se me olvidó Cerrar la puerta Justamente Que ya No quiera tener Problema con eso Pero bueno Ya se tomó Las pastillas Para dormir Que era lo que Me importaba Ok Por lo menos Ya no va a correr Tanto riesgo Ya no me va a decir Lo de la bendición Pero Se va a dormir Ahora me voy a parar Y voy a cerrar la puerta Tengo miedo Ah Es una Ah mira También la puedo agarrar Ok Vamos a ver Ok No pensé que esto Fuera a funcionar Porque les digo Que es la primera vez Que lo intento Ahí está Justamente llegó Will and the fall Me voy a equipar El cuchillito Tengo miedo No es cierto Él no tiene Una orden de cateo Eso es mentira Ahora le puedes Pues patearle Ahí Porque ahí va Ok Ya abrí la puerta ¿Alguien de casa? Uy Que miedo Hola Policía Vengan Ok Ya se metió Al baño Inevitablemente Se va a meter A la habitación Donde está mi esposa Ahí es donde Le quiero atacar Uy Vamos a ver Si me sale No Ah sí Lo logré Ah no Pero Ah no puede ser O sea Si lo maté Pero Lo tienes que matar Por sin que te mate Bueno Este Bueno Yo creo que hasta aquí Les vamos dejando Este gameplay Es solamente para que Se den una idea De lo que es 12 Minutes Yo se los recomiendo Hasta el momento Me ha gustado el juego Es un juego Relativamente rápido Pequeñito Pero créanme Que Anapurna Hace juegos De bastante calidad Y por lo tanto Aquí en el canal Se los recomendamos Con todas las de la ley Entonces Bueno Cuídense mucho Y déjenos en los comentarios Si decidieron bajar Este juego O Veamos Si ustedes pudieron Detener La masacre De este pequeño Departamento Entonces Yo soy Luis Y me despido Nos vemos en el próximo video Bye Bye